No sé cuál es ese Ok, no te vas a tomar el gusanito Ahí está ¿Todo el mundo le haces su show? Eh, hay muchos, hay muchos todavía Sí, de dos a tres, mi Carlos, que quiera Y a la cuarta de tres Todos gritamos salud, ¿ok? Esto que es el otro Una, dos, tres ¡Salud!